Teníamos muchas ganas de probar el nuevo Kimco Exciting S400 que sale este año en 2019. Por fuera tiene un pintón y se parece mucho más, desde luego tiene mucho más del Kimco 550 AK que de cualquier otro scooter de la gama media o baja, de 300 incluso o 350 centímetros cúbicos del fabricante taiwanes. Eso sí, vamos a comprobarlo in situ en esta prueba para autovill.es. Este nuevo modelo es básico para la estrategia de Kimco porque llega para reforzar y liderar su decidida apuesta por los Maxi Scooter hasta 500 centímetros cúbicos. Haciendo honor a su nombre, el nuevo Exciting S400 lleva un motor rediseñado de 35 caballos y medio que responde mucho mejor que antes y no reduce lo más mínimo sus prestaciones, a pesar de ser mucho más eficiente y rebajar considerablemente sus emisiones contaminantes. Este bloque anima a un chasis mucho más dinámico, vestido con una carrocería de diseño italiano en azul o negro que destaca por sus formas, por su nuevo estudio aerodinámico, la pantalla se regula mucho más y sin herramientas, su mejor posición de conducción, el asiento es más bajo, su generoso espacio en el maletero para algo más que un casco integral y otra de las grandes bazas de este Maxi Scooter GT, su salto en tecnología. Toda la iluminación es de LED y el nuevo Exciting S400 lleva además el sistema de infotainment Nudu que Kimco ya estrenó hace unos años en su buque insignia, el AK-550. Por ciudad, esta motocicleta resulta de lo más ágil por su relativa ligereza y silueta compacta, pero donde brilla realmente es en los terrenos para donde fue concebida, por carreteras de todo tipo y distancias medias. La postura de conducción es un poco justa para una persona alta y el ABS entra demasiado pronto al frenar en fuertes descensos o en lugares deslizantes, donde por cierto también echarás un poco de menos un control de tracción para dominar mejor la salida de sus 35 caballos y medio, en rejillas, marcas viales y alcantarillas. A cambio, eso sí, con el nuevo Kimco Exciting S400 te llevas una moto muy bonita, cómoda, práctica y prestacional por un precio de lo más ajustado, frente a otros modelos equivalentes de la competencia y con un motor muy capaz y una conducción de lo más agradable.